Estamos acá con don Héctor, que me dice que es de la Florida. De la Florida de Santiago. ¿Y anda de visita acá? Y voy a andar de visita porque vengo a visitar esta comuna que es muy linda, muy reconocida allá. ¿Primera vez en Pelarco? No, vengo siempre, pero yo me acuerdo de doña Raquel Argandoña que ella hizo reconocida esta comuna, porque nadie la conocía antes. Y ahora es una comuna muy prestigiada, las fiestas muy tradicionales. Y felicito a Bernardo Vázquez, porque... ¿Qué le ha parecido esta organización, esta fiesta con gran cantidad de público? Muy linda, muy linda, porque yo nunca me lo esperé. Nunca me lo esperé, igual que nosotros que tuvimos la feria, la fraternidad de la Florida. Pablo Salaguer la hizo y fue un suceso y hasta ahora Parque O'Higgins no compite mucho con la Florida. Queremos agradecer su presencia el día de hoy y lo invitamos a seguir disfrutando de esta linda fiesta de la Virgen del Carmen 2014. Muchas gracias a ustedes. Gracias.